Si les guste mi canción, si me escuchan hasta ahí, Eron Martínez, YouTube, van a encontrar más ahí. Nosotros estamos idos de la mente, desde que nos queremos, desde que nos amamos. Estamos casi locos de arremate, de tanto que nos vemos, y nuestro amor nos damos. Pasamos días y noches siempre juntos, gritando pero fuerte, que nos queremos mucho. La gente nos apunta con el dedo, pero que nos importa, yo de eso nada escucho. Los dos estamos idos de la mente, andamos como locos, por el mundo perdido. Mis brazos se parecen a los tuyos, tus ojos y mi cara, se encuentran confundidos. Pasamos días y noches siempre juntos. Pasamos días. Los dos están idos de la mente, andan a los dos juntos, gritando pero fuerte, que nos queremos mucho. La gente nos apunta con el dedo, pero ¿qué nos importa? Yo de eso nada escucho. Los dos estamos idos de la mente, andamos como locos por el mundo perdido. Mis brazos se parecen a los tuyos, tus ojos y mi cara se encuentran confundidos.